Hola, saludos nuevamente amigos, soy TFCOYOTEF1 y aquí les traigo esta vez otra noticia más que tiene relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Mercedes EQE SUV, como dice aquí el título, receta crossover para el hermano menor del EQS bueno, luego del estreno de la versión EQ de la clase E y siguiendo la misma jugada con el EQS, Mercedes Benz prepara una versión SUV de su nuevo coche 100% eléctrico que llegará a finales del año siguiente, o sea 2022 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la variante SUV del nuevo Mercedes EQE ya se deja ver por la ciudad como la versión sedán va a compartir mucho de su ADN incluso estético con el EQS SUV llegará a finales del año siguiente, o sea 2022, bueno, Mercedes ya tiene casi completa su primera oleada de modelos totalmente eléctricos una que empezó con el EQC y siguió con modelos como el EQA, EQV y se remató recientemente con los modelos EQS e EQE ambos serán los sedanes eléctricos más sofisticados de la línea aunque estas dos denominaciones también van a llegar con carrocerías SUV la del EQS se vio hace ya tan solo unos meses con un camuflaje bastante denso y ahora se suma al esperado EQS, EQE y SUV que los espías de este medio, Carandriver España, han casado ya en un remoto rincón en Alemania bueno, de hecho no hará falta afinar mucho la vista para comprobar que pese a su camuflaje se encontrará aquí también con unas líneas bastante similares a las de su hermano mayor el EQS SUV una fórmula de hermanos bastante parecido que va a replicar la misma medida de lo que ya se ha visto con sus versiones berlina solo un capó y una batalla ligeramente más corta unos pilares A algo menos pronunciados y además poseerá unos pasos de rueda que serán más pequeños con unas llantas más aerodinámicas parecen diferenciar a un prototipo de otro al menos por ahora bueno, la plataforma EVA2 seguirá siendo la base de este vehículo totalmente eléctrico que llegará con dos diferentes versiones de una de ellas ya se tiene detalles tendrá el nombre EQE 350 y va a poseer un solo motor que tendrá como potencia 215 kW lo que equivale a 292 cb y tendrá como par máximo 530 nm que se encargará de mover las ruedas posteriores y que se alimentará de la energía procedente de una batería de ion litio que tendrá como capacidad 90 kWh con la que se va a garantizar una autonomía bajo el ciclo WLTP teniendo 660 km y aparte de eso admitirá cargas con potencia máxima de 22 kW tipo CA y 170 kW tipo CC bueno, la otra versión que va a acompañar este EQE 350 de inicio aún no fue revelada aunque la mismísima marca automotriz de la estrella se adelantó que más adelante tendrá versiones con tracción total gracias a un sistema doble motor y por supuesto también poseerá huevo para una versión bajo el sello de AMG que podría contar con 500 kW de potencia lo que equivale a 679 cb todo apunta a que el estreno de este nuevo modelo en versiones UV no llegará hasta el año siguiente o sea, 2022 y posiblemente sus primeras entregas según los espías de este medio Canandrever España se harían entre septiembre y diciembre del año siguiente este nuevo modelo va a nacer en principio la planta de Tuscalusa precisamente en el estado estadounidense Alabama donde nacerá también el EQS SUV y con esto me despido adiós, comifuera, chao